¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solanegocios con el resumen del boletín Solanegocios para este 9 de julio de 2018 y el peso se deprecia por primera ocasión en toda una semana después de una serie de mejoras y avances sustanciales que se han vivido desde el 15 de junio en realidad y que ahondaron también el escenario de la semana postelectoral en México en particular fue toma de utilidades la principal métrica que llevó a esta depreciación pero también acompañaron el índice Bloomberg Dollar Spot con un incremento de 0.08% derivado de menores tensiones en la materia de guerra comercial entre Estados Unidos y China aunque realmente donde se notan más mejoras en las tensiones que existían es con la Unión Europea y es que si bien entraron en vigor las tarifas arancelarias para el día viernes pasado y la represalia expuesta por China lo cierto es que encontramos un escenario en donde las tensiones hacia Europa pudieran disminuir si es que Trump cumple su promesa de no poner aranceles a automóviles si es que Europa elimina represalias impuestas previamente o en su caso aranceles previamente existentes a automóviles propiamente entonces en esa medida pues el tema es que se abren las negociaciones pero habrá que ver si realmente Europa acepta a ciegas en un plano donde ya hay sanciones previas arancelarias y represalias previas arancelarias por otro lado en Reino Unido se presenta una crisis política con la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores ante las negociaciones primero internas en Reino Unido del Brexit y luego veremos cómo se gestan estas ante la Unión Europea pero al principio tenemos problemas internos en la política del Reino Unido para efectos de lograr las posiciones que llevarán a la mesa con la Unión Europea de las negociaciones por otro lado en el petróleo resultó mixto fundamentalmente el mercado detecta que las presiones para que no haya exportaciones de Irán a otros países cabildeadas por Estados Unidos y sus sanciones en materia nuclear bueno pues llevarían a esa nación a tener muy baja producción lo que tendría que ser compensado por el acuerdo renovado OPEP entre OPEP y sus aliados para elevar producción el problema es que hay perspectivas de que no necesariamente se van a cumplir esas posiciones recordemos que también hay sanciones en contra Venezuela por otro lado Libia tiene problemas bélicos internos Nigeria tiene problemas técnicos, Canadá tiene problemas técnicos y otras naciones no tendrán las capacidades presupuestarias para afrontar esos incrementos de producción por lo mismo los resultados actualmente del mercado de hidrocarburos son mixtos y erráticos pero las proyecciones son que realmente no cumplan los avances en materia de producción y esa escasez permee hacia elevaciones del precio hacia el próximo año donde incluso ya hay pronósticos de 100 dólares por barril así que veremos cómo se pueden enfrentar estos escenarios sin embargo en materia presupuestaria para México hay el incentivo de que bueno elevando ligeramente la producción o con la existente aunque es muy baja lo cierto es que pues mayor valor de barril de petróleo obviamente implicaría mejora en el proceso de presupuesto para el gobierno próximo sobre todo ante un escenario donde enfrentará registros máximos históricos en materia de deuda pública que bueno pues no se tienen registro más atrás de 1.290 pero que con las comparativas serían muy altos sobre todo en un escenario de altas tasas de interés así que tendrá que echar mano precisamente al petróleo de la posibilidad de incrementar su capacidad presupuestaria y de gestión en la materia de sus promesas de campaña del próximo gobierno en particular con materia de Andrés Manuel López Obrador hubo reunión con Concamín con resultados positivos la reunión fue pública al menos en la parte de conferencia de prensa y bueno pues hubo buenos halagos y perspectivas positivas en las relaciones con el empresariado de parte del nuevo gobierno entrante tratado libre de comercio también el equipo de área de economía de Andrés Manuel López Obrador comenta que ellos consideran que es viable que se pueda firmar un tratado para antes de diciembre de 2018 veremos cómo ocurre esto en materia de coberturas cambiadas del Banco de México fueron demandadas 2.05 veces los 200 millones de dólares ofrecidos a 60 días lo que implicaba una ligera baja volatilidad incluso se registra el famoso spread o diferencia entre compra y venta de los bancos con 1.08 pesos con 2 centavos menos que el viernes así que toda la semana pasada registró disminución en la presión en materia del spread en el tipo de cambio el soporte en 19 pesos por dólar resistencia de 19.50 en el mercado del mayoreo y bueno pues vemos que en materia de mercado de futuros en Chicago hay una baja de .86% en una perspectiva de cierre de 19 con 55.42 pesos por dólar pero lo más notorio bueno pues es que ya las gráficas están convergiendo a la baja, la gráfica de 30 días tanto bancario, fix y el promedio de Ciudad Juárez es notoriamente a la baja y en el de 12 meses para el interbancario que tenemos registrado pues es hacia el alza pero específicamente por el lapso de tiempo 18 de abril al 15 de junio de este 2018 en donde se alzó demasiado fuerte el tipo de cambio pero a partir de este 15 de junio empezó una perspectiva bajista así que veremos si se logra mantener en el tiempo es lo que tenemos la información el día de hoy nos escuchamos mañana muchas gracias por su atención